Aparece una cosa de aire frío y no es demasiado significativa sobre el Atlántico. No esperamos que afecte el archipiélago canal. ¿Sabes qué? Me encantaría conocer a Mónica López para que me explicara bien qué es el cambio climático. ¡Joya mí! ¿De verdad? ¡Ah! ¡Guayla! Pero, 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 ¿eres Mónica López? Sí, 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 soy yo. O sea, eres Mónica López. Soy yo, soy yo. ¿De verdad que eres? Pues cuéntelo qué es el cambio climático. ¿Sí? Bueno, primero os tengo que contar la diferencia entre tiempo y clima. La predicción del tiempo es lo que hacemos en la tele, por ejemplo. El tiempo es las condiciones atmosféricas que hace un día. Hoy hace sol, mañana llueve. En cambio, el clima es el tiempo que acostumbra hacer. Por ejemplo, en el mes de agosto un día puede hacer sol y al día siguiente llover. En cambio, el clima de agosto es bastante seco, normalmente no llueve. ¿Y el clima no cambia? Sí cambia. De hecho, a lo largo de la historia de la Tierra ha habido muchos cambios climáticos. Pero para observar un cambio climático hay que coger periodos muy largos de tiempo, porque cambia muy lentamente. Por eso el calentamiento global no se nota en el día a día, ¿no? Efectivamente. De hecho, los científicos lo que han observado es que desde hace unas cuantas décadas el clima ha estado cambiando y la Tierra se ha calentado de forma muy rápida. ¿Por los coches? Sí, por los coches, por la industria. Desde la revolución industrial se empezó a quemar carbón para hacer funcionar las máquinas y se empezaron a emitir muchos gases de efecto invernadero. ¿Por qué se llama efecto invernadero? Porque esos gases tienen un comportamiento especial. Lo que hacen es dejar pasar casi toda la energía que viene del sol y, en cambio, son impermeables, no dejan pasar la energía que emite la Tierra. Y lo que hacen es guardar el calor en la atmósfera. Entre otras cosas, los gases de efecto invernadero o su presencia en la atmósfera tienen como consecuencia el derretimiento de los glaciares. Pues a mí me da muchísima pena ver cómo se descongelan los polos. Y a mí... ¿Y qué podemos hacer para que no pase esto? Pues ahorrar energía. Por ejemplo, ir en bici en vez de ir en coche, apagar la tele cuando no la vais a ver o apagar la luz cuando no la usas. ¿Dónde vas? A apagar la luz. Es que se lo toma todo muy en serio. Te he oído.